Hola con todos, este es el curso de Melamina 3D y el día de hoy vamos a presentar el trabajo que ha realizado Pierre. Pierre como parte del certificado que quiere obtener de Melamina 3D tiene que realizar un proyecto, un proyecto personal en el cual él coloque los conocimientos que ha adquirido en el curso de Melamina 3D. Entonces Pierre, lo que vamos a hacer ahora es evaluar tu proyecto. Lo que he encontrado es algunas observaciones que voy a necesitar que los corrijas, pero para ello te voy a enseñar cuáles son las observaciones. Después de un análisis Pierre, lo que he encontrado es que la profundidad del mueble debe ser 350 milímetros como máximo, incluido la puerta. Tu mueble tiene 400. Los bordes no llevan canto grueso, eso es un riesgo, porque al momento que abres la puerta puedes chocarte con la cabeza y hacerte un corte. Las puertas es obligatorio canto grueso, de todas maneras. Dejar espacio en la esquina de la alacena. Bien, hay algo que te enseña la práctica, es que cuando tú instales un mueble de 90 grados, o sea una esquina, la pared no tiene esa exactitud de 90 grados. Entonces si tú colocas el mueble, justo la esquina va a chocar contra la pared. Eso te lo voy a explicar más adelante y cómo corregir esa parte. La manija de las puertas está muy al centro. Como esta es una alacena, esto va en la parte superior. Entonces si está en la parte superior no queremos levantar demasiado la mano para poder abrir las puertas. Entonces estas manijas deben ir más abajo. Normalmente se coloca a 5 centímetros del borde inferior. Bien, pasemos a ver tu diseño y te voy explicando paso a paso. La profundidad del mueble debe ser 350 milímetros como máximo. Veamos cuánto tiene la profundidad de tu mueble. Tiene 400. Esto hay que reducirlo, esto debe ser 350. Los bordes no llevan canto grueso. Aquí has tratado de realizar las puertas interiores, lo cual me parece bien. Tampoco es un error dejarle con canto delgado, pero es un riesgo que corre uno. Lo recomendable es que tenga canto grueso y normalmente las puertas son exteriores, no son interiores. Pero si por diseño lo quieres realizar así, no hay problema. En este caso no es un error, sino simplemente una observación. Lo que sí es un error es que las puertas es obligatorio que le pongas canto grueso. Estas puertas, vemos acá en la parte derecha, están con canto delgado todos los lados. Entonces necesitamos que acá le pongas canto grueso, de esta forma. Luego dice dejar espacio en la esquina de la alacena. Esto de acá sí es algo que después que trates de colocar o instalar tu mueble te vas a dar cuenta. Pero antes que suceda eso, mejor te enseño este truco. Lo que pasa es que la pared viene por este lado y viene por este lado. Y justo en la esquinita vas a encontrar que hay un boleado en la pared, no en tu mueble, en la pared. Entonces para que no choque esta esquina contra ese boleado de la pared, lo que yo normalmente hago es esto de acá. Reduzco 18 milímetros a este lado. Ahora voy a ocultar esta pieza. Y acá lo que vas a tener que mover son estas dos piezas de acá más hacia adentro. Más o menos así, ¿eh? 18. Más o menos ahí. Este, eso de acá es parte de la ranura que tú has realizado. No es necesario que dibujes la ranura. Es algo referencial. Y acá, este amarre inferior también debe estar metido a 18. ¿Y por qué lo meto 18? Para que acá coloques doble amarre. De esta forma. Ahí está. Entonces, tu mueble por dentro va a quedar igual. Tienes que ajustar estas piezas, tienen que estar al borde, tienes que corregirlo. Pero la idea es que acá quede un pequeño espacio de esta forma. ¿Ven? Para que el boleado de la pared no nos interfiera. Así, cuando hagas el empotrado vas a tener que utilizar un tornillo más largo. Normalmente se utiliza para el empotrado uno de siete, pero vas a tener que utilizar un poquito más largo. Para que pasen las dos melaminas. Pero no vas a tener ningún problema con la instalación. ¿Bien? Espero que haya quedado claro. Y ahora sí, nos vamos a la última observación que dice la manija y las puertas están muy al centro. Deben ir más abajo. ¿No? O sea, si yo me vengo desde... Imagínate que está instalado y yo quiero abrir estas puertas. No voy a alzar mi mano muy arriba, no voy a alcanzar. Probablemente si soy una persona pequeña, estas manijas deberían estar más abajo. Lo más abajo posible, ¿ya? Más o menos ahí. El de acá ya no se puede bajar más, pero lo dejamos ahí. Entonces, Pierre, esas son las observaciones. Corrige estas observaciones y me mandas nuevamente este diseño.